En la avenida Colón y 14 de Julio está hoy el restaurante Frankfurt, hace 4 años, Hamburgo. Bueno, en ese momento Olmedo era con sus amigos, habitué de la casa, uno de sus platos preferidos era el cochinillo, de la cual es el plato de esta casa. La mesa que habituaba a ocupar, habitualmente, era esta mesa de acá. Esa noche, ¿no? Por desgracia, por ser la última noche, ocupó esta mesa con 3 amigos más, acá, ¿no? Y en fin, y fue, digamos, desgraciadamente fue la última noche que se le vio en la casa. Con una particularidad, ¿se llevó el resto del cochinillo? Se llevó el resto del cochinillo porque era abundante, era, y en fin, y se lo envolvió y se lo llevó para su departamento, ¿no? Y bueno, y posteriormente nos enteramos de la gran desgracia que le ocurrió a nuestro amigo y querido Olmedo, ¿no? En fin, mucho más para agregar, no tengo, ¿no? Él estaba, venía de la virtud de la casa porque estaba muy conforme con el nivel de cocina de esta casa, ¿no? Este, en fin... Un saludo... Un saludo... Gracias. 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 Gracias.